Gracias por continuar aquí en tu espacio informativo 10 noticias y como se lo comentaba a su momento a estas horas de la mañana se presenta una temperatura actual de los 11 grados ya para lo que resta del día para esta tarde se espera una temperatura de los 24 grados y para esta noche temperaturas frescas y ya recuperándose los 15 centígrados así se comportan las temperaturas el día de hoy aquí en la ciudad de matamoros si usted tiene planes para salir este fin de semana las condiciones a largo plazo para el día de mañana sábado se espera temperatura máxima de 27 y a la mínima 19 grados cielo mayormente nublado y un 10% en lo que se espera en la probabilidad de lluvias ya para este domingo cielo mayormente soleado con una temperatura máxima de 29 y en la mínima 21 centígrados despreocúpese no se registran hasta el momento probabilidad de precipitación para este lunes iniciando la semana cielo mayormente nublado con temperatura máxima de 32 y en la mínima 19 grados también de igual forma no hay probabilidad hasta el momento de lluvias así se comportan las temperaturas a lo largo de esos tres días si usted tiene planes para salir recuerden que las condiciones ya están pues ya no están tan bajas y ahora están más agradables veamos ahora cómo están las condiciones en estos momentos para el estado de texas el día de hoy en la ciudad de brunswick texas se encuentra la temperatura máxima de 70 y en la mínima temperaturas frescas 48 fahrenheit lluvias dispersas es lo que se espera para este día en corpus christi la máxima es de 69 y en la mínima 48 grados cielo mayormente nublado para san antonio texas el día de hoy se presenta cielo mayormente soleado con una temperatura máxima de 67 y en la mínima 37 grados para houston texas temperaturas similares 67 la máxima y 38 grados en la mínima de igual forma cielo mayormente soleado para mackal en texas la máxima de 72 y en la mínima 46 fahrenheit el día de hoy se presentan lluvias aisladas para laredo texas la máxima de 69 y en la mínima 44 44 fahrenheit cielo mayormente soleado en lo que se espera para este día y para el paso texas de igual forma cielo soleado con una máxima de 60 y en la mínima por la noche alcanzado temperaturas frescas los 37 fahrenheit así se comportan las temperaturas el día de hoy aquí en el estado de texas fue un placer saludarlos hoy viernes 11 de noviembre del año 2011 les deseo que pase un excelente fin de semana y continúa con mucho más información aquí en tu espacio informativo 10 noticias